apariciones de la virgen de fátima en 1916 tuvo la aparición del ángel que preparó las apariciones de la virgen fue en octubre el ángel de la eucaristía tenía en la mano un cáliz sobre el cual se hallaba impresa una hostia e hizo repetir a los niños por tres veces santísima trinidad padre hijo espíritu santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los agrarios del mundo en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y por la intercesión del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de los pobres pecadores en la primavera de 1916 se apareció a los tres pastorcitos del ángel de la paz y les dijo rezad conmigo dios mío yo creo yo adoro yo espero y te amo y te pido perdón por aquellos que no creen no adoran no esperan y no te aman en el verano de ese mismo año el ángel de portugales dijo los sagrados corazones de jesús y de maría tienen sobre vosotros designios de misericordia orad mucho y hacer sacrificios por tantos pecados como se cometen contra él y de súplica por la conversión de los pecadores la primera aparición fue el 13 de mayo en cova de iría año de 1917 entre esta fecha y el 13 de octubre se aparece seis veces la virgen a tres niños lucía jacinta y francisco pide oraciones y penitencias por la conversión de los pecadores en la primera aparición el 13 de mayo de 1917 la virgen preguntó a los videntes queréis ofreceros al señor y aceptar voluntariamente todos los sufrimientos que él los mande en reparación de tantos pecados con que se ofende a la divina majestad y para la conversión de los pecadores después de esta aparición se pusieron de acuerdo a los pequeños en guardar silencio para no ser molestados les prometió la virgen ese día 13 los tres iréis al cielo jacinta y francisco pronto lucía tendrá que permanecer por un tiempo en este mundo aceptaron los sufrimientos por los pecadores jacinta aquella misma tarde del domingo 13 de mayo en cuanto vio a su madre le dijo oh madre vi a nuestra señora tan linda en cova diría y descubrió la promesa de que los llevaría al cielo pero qué dijiste le reprochó lucía enojada dije que la señora nos prometió llevarnos al cielo contestó llegaste a decir eso volvió a reprocharle lucía entonces jacinta dijo perdóname desde ahora no digo nada a nadie la virgen les advirtió que sufrirían mucho y así fue puesto que nadie creía en ellos ni extraños ni parientes y estos fueron más duros con ellos como la virgen les pidió que acudieran en junio a medida que se acercaba ese día más y más los hicieron sufrir con amenazas para que no fueran pero ellos obedientes a la voz de la virgen maría insistieron en ir y su madre maría rosa resolvió acompañarlos de lejos por si eran agredidos una hora antes del mediodía del 13 de junio ya había unas 50 personas reunidas poco después llegaron los tres pequeños y comenzaron a rezar el rosario al mediodía exactamente lucía mirando por el lugar por donde había visto a la virgen gritó jacinta ya viene nuestra señora allá porque vi el relámpago levantó las manos en oración y le dijo vuestra merced me mandó venir aquí hacedme el favor de decirme que deseáis la virgen les contestó quiero que vengáis aquí en el día 13 del mes que viene y recéis el rosario intercalando entre los misterios la ejaculatoria o jesús perdónanos líbranos del fuego eterno del infierno lleva todas las almas para el cielo especialmente a las más necesitadas quiero que aprendáis a leer y después os diré lo que quiero lucía le pidió a maría santísima la salud para un doliente y ella le prometió que sí con tal de que se convirtiera le pidió además que a los tres los llevara al cielo y la virgen contestó a jacinta y a francisco los llevaré pronto pero tú permanecerás un tiempo jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar él quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado yo nunca te dejaré hija mía y mi corazón inmaculado ser un refugio y el camino que te conducirá ante dios en este momento cuenta lucía la virgen abrió las manos y las juntó y por segunda vez le comunicó un reflejo inmenso de luz que la envolvía y la dejó sumergida en dios luego se retiró nuestra señora y fue como un cohete cuando sube rápidamente los 50 asistentes nada vieron sino como una nubecilla y humo blanco que se retiraba hacia el oriente el 13 de julio la virgen se aparece por tercera vez y enseña a los niños de esta jaculatoria advirtiéndoles sacrificados por los pecadores y decid muchas veces especialmente siempre que hagáis algún sacrificio o jesús es por tu amor por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el corazón inmaculado de maría al decir estas últimas palabras la virgen abre otra vez las manos y el reflejo misterioso que salía de ellas parece penetrar la tierra ésta se abre espantosamente bajo los pies de los niños y contemplan la visión del infierno lucía la describe así vimos como un mar de fuego y sumergidos en ese fuego a los demonios y a las almas como si fuesen brazas transparentes y negras o bronceadas en figura humana que fluctuaba en el incendio llevadas por las llamas que salían en ellas mismas juntamente con nubes de humo cayendo por todas partes sin peso ni equilibrio entre gritos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor según los escritos de lucía a jacinta le preocupó bastante esta visión por lo que oraba y se sacrificaba mucho hasta el día de su muerte pidiendo conversión para los pecadores decía que todas las penitencias y mortificaciones le parecían nada para conseguir librar de ir allí a las almas escribe lucía cuando pasó esta visión aterradora muy asustados pidiendo socorro levantamos la vista hacia nuestra señora quien nos dijo con bondad y tristeza habéis visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores para salvaros dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado si hicieran lo que os voy a decir se salvarán muchas almas y tendrán paz la guerra va a terminar pero si no dejaren de ofender a dios en el reinado de pío 11 comenzará otra peor cuando viereis una noche iluminada por una luz desconocida sabed que es la gran señal que dios os da de que va a castigar al mundo debido a sus crímenes por medio de la guerra del hambre y de las persecuciones a la iglesia y al santo padre para impedirla vendré a pedir la consagración de rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados si atendieran mis peticiones rusia se convertirá y tendrán paz si no propagará sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia los buenos serán martirizados el santo padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán aniquiladas por fin mi corazón inmaculado triunfará el santo padre me consagrará rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz en portugal se conservarán siempre los dogmas de fe etcétera etcétera estos ocho párrafos son el texto de las visiones de fátima y de sus revelaciones los dos etcéteras que escribió lucía en el párrafo octavo en su carta memoria contiene lo que se ha llamado tercera parte del secreto cuarta aparición el 19 de agosto de 1917 la señora volvió a insistir rezad rezad y haced sacrificios por los pecadores pensad que muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique por ellas quinta aparición el 13 de septiembre de 1917 se aparece nuevamente a los tres pero no les da ningún mensaje muchos presentes vieron un globo luminoso que acompañaba a la señora sexta aparición el 13 de octubre de 1917 lucía le dice a la señora decidme quién sois vos y qué queréis de mí la señora finalmente revela su identidad y dice yo soy la virgen del rosario he venido para pedir a los hombres que cambien de vida y digan todos los días del rosario quiero que se erija aquí un templo en mi honor la guerra terminará es preciso que se enmienden y que pidan perdón de tantos pecados no ofendan más al señor que ya está bastante ofendido después de estas palabras fue el milagro o prodigio solar del que fueron testigos miles y miles de personas alcanzó a retratarse y de él se hicieron numerosos relatos en periódicos del mundo francisco y jacinta murieron en junio de 1921 lucía abandonó los lugares sagrados de las apariciones para entregarse a una labor necesaria de formación cultural religiosa y humana en el vilar porto allí fue rigurosamente sometida a absoluta reserva y la cumplió esta situación se prolongó hasta finales de 1927 cuando en diciembre de 1925 la hermana lucía ya en el convento recibe la promesa de los primeros sábados de mes descubre todo a su confesor de pontevedra don lino garcía y al director espiritual acojamos en nuestro corazón y con nuestras vidas los pedidos de nuestra madre bendita santa maría madre bendita ruega por nosotros a 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